Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás en cambio se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, las semillas, la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. La retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola como la conocemos nosotros del Sembrador es bastante, bastante conocida, ¿verdad? Y hay elementos tan importantes, ¿verdad? Como concluye luego diciendo, el que tenga oídos que oigan. Ya es en dúana, ¿verdad? Ya dice, oír, oír. Es la característica esencial de la vida cristiana. Simplemente para darles una visión amplia y general. Ustedes saben que el primero, ¿verdad? Que comienza a escribir de una teología, escrita, digámosla de esta manera, de la vida cristiana, es justamente San Pablo. Y San Pablo es parenético, además dice la parenético, parenético dice la deerea, ¿verdad? O lo que vos sos por esencia, entonces vos eso lo vivís, reyapo, reyapo, la deerea, de reyapo. Lo que yo soy, entonces yo lo demuestro que yo soy, ¿entiendes? Digo que soy cristiano y bueno, muestro mi vida cristiana con los hechos. Pero ahí se le parenético. Bueno, eso es simplemente paréntesis para que entendamos aquí, por eso el que tenga oídos que oiga. Upeago dice, Gina, la ñandéye y cuando, ñas en duque, en ayer más israelí, dice entonces, cuatro posibilidades de corazón o cuatro posibilidades en la vida. Nosotros tenemos uno, de ser justamente así como este camino, ¿verdad? La semillita que cae al costado del camino, pero absolutamente luego aquí no nos importa nada. Va, es de dañada interés ahí. Entonces, claro, aquí se vienen los pajaritos, comen, ¿por qué? Porque dejamos, o sea, no nos interesa, dañada en duque hoy. Y hay muchas de estas personas, ¿verdad? Lastimosamente, pero hay muchas de estas personas, queridos amigos. La palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Si es que le damos un seguimiento y si es que entendemos en serio, ¿verdad? Si es que comprendemos. Porque recuerden que aquí detrás de esto, esto es un libro de pura teología, es decir, un Dios que se hace presencia y que nos habla, que nos indica, pedagogía, el camino que nosotros tenemos que ir asumiendo. Bueno, entonces aquí, ese es el primero, donde cae la semillita. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de corazón tenemos? Segundo, dice que cae entre piedras. Y entonces aquí te dice que cayó, brotó, pero se secó después por falta de humedad. Oñepurum, bueno, a generar. Pero claro, como es dura, esa roca, esa piedra no deja crecer. Quiere decir que nosotros, a este cuñepurum, una beña entusiasmada y gustó lento, ñandea, ñepa. Pero después, queridos amigos, como somos duros y no nos queremos dejar tocar, convencer por el Señor, entonces, evidentemente, falta de humedad. Porque también las raíces van buscando la humedad. Y en la piedra, en la roca, no encontramos y entonces es difícil. Dayai, dayai, move, dayai. Y entonces también se muere. El tercero viene a ser estas semillas que caen en medio de espinos. El espino que te ahoga ahí. Y verde poná, y tranquilo poná, lleva, parece verde, humedad. Ya comienza, pero después te sofocan, te sofocan. Y eso te dice bien, lo te va explicando. Te dice las tentaciones. En el momento de las tentaciones, las espinas, escuchan, preocupaciones, riquezas, placeres. Y entonces ahogan nuestra propia vida. No nos dejan crecer, no nos dejan actuar. Y evidentemente que no podemos madurar. Imposible. Y bueno, pero después, queridos amigos, seguimos un poco más, ¿verdad? Porque ahora viene, y ojalá que este sea el corazón nuestro, la tierra fértil. Y después te muestra incluso y te dice cuántos por ciento. Porque cada uno de nosotros también tenemos nuestras cualidades, nuestras debilidades. Y eso permite que crezca más o menos, 100, 60, 30, ¿verdad? Eso ya depende. Pero quiere decir que cada uno también de nosotros tiene cualidades. Y ese 30 por ciento para nosotros quiere decir un 100 por ciento, ¿verdad? Por la cualidad que el Señor nos ha dado. Por las cosas lindas que nosotros podemos ofrecer también. Añame, ñañepiambaita, añameo yot. Y así entonces, queridos amigos, yo les invito a seguir reflexionando, a seguir pidiendo esta gracia a Dios. Que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos dé aquella gracia que necesitamos. Porque en la medida en que comprendemos que es la palabra de Dios la que nos va ayudando, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos va moviendo. Entonces nosotros entendemos muy bien. Y eso en esta Eucaristía. Hagamos que nuestra vida sea diferente. ¿Por qué? Y porque producimos frutos para nuestra familia, para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.